Sus Biblias hermanos, en esta tarde queremos ir a la Palabra del Señor No hay un versículo en específico, estuve leyendo la Palabra del Señor y Quiero que vaya conmigo a la Palabra de Dios, tenga la abierta ahí en Lucas capítulo 15 Vamos a estar hablando del capítulo en general, todo el capítulo Habla de tres parábolas, amén Y queremos en esta tarde, aprender de estas parábolas que el Señor tiene para nuestras vidas Y queremos darle lectura prácticamente a todo el capítulo Pero específicamente vamos a leer tres versículos, amén Busque su Biblia capítulo 15 versículo 17 al 20 Lucas 15 y 17 al 20 Cuando lo tengan pueden decir gloria a Dios Lucas 15 Se me pone en inglés y yo no le entiendo al inglés Gloria al Señor ¿Cuánto lo tienen ya hermanos? Lucas 15 Del 17 al 20 Gloria al Señor Dice la Palabra del Señor Lucas 15 del 17 al 20 Y volvieron en sí, dijo Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Me volveré e iré a mi padre Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Levantándose Levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Le vio su padre y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Gloria a Dios Vamos a orar en esta tarde hermanos Vamos a ponernos en las manos de Dios Que esta palabra que Dios ha puesto en mi vida Me enseña de bendición para la suya Padre te doy gracias En esta gloriosa tarde Señor Porque sabemos que tú estás con nosotros Te doy gracias Señor Por el privilegio que nos das De ser parte Señor de este ministerio Derrama bendición sobre nuestros hermanos Que están en este lugar De aquellos que vienen en camino Señor Derrama bendición sobre ellos Para que estén con nosotros en esta tarde Te doy gracias Señor Por este privilegio En el nombre glorioso de Jesús Amén Señor y Amén Puede tomar su lugar hermanos Gloria, gloria al Señor Gloria a Dios ¿Quiénes somos? Amén Lucas capítulo 15 Realmente es un capítulo interesante En el Nuevo Testamento Abra sobre la oveja perdida La moneda perdida Y los dos hijos perdidos Estas historias nos muestran Que Dios es deliberado Intencional sobre cuánto quiere estar En nuestras vidas Amén Estas historias hermanos ¿Cuántos quieren tener a Dios en sus vidas? Amén Dios es intencional Dios actúa de una manera Que Él quiere estar con nosotros Él va a utilizar los medios Y las circunstancias para llamar Nuestra atención Porque Él quiere estar con nosotros La primera parábola Es sobre una oveja Que se pierde Y el pastor la busca Hasta encontrarla La segunda historia De la mujer que pierde Una moneda Valiosa La encuentra Y se regocija Y entonces Jesús Comparte una historia final Increíble Del hijo pródigo Amén Estas tres historias Las va a encontrar En el capítulo 15 Amén Es la historia De un hombre Con riquezas Que tiene dos hijos Y de repente El hijo menor Le dice a su padre Papá Dame mi parte De la herencia Lo cual Culturalmente Fue algo Muy serio Lo que dijo Este joven Fue Ojalá Estuvieras muerto Para poder Tener Mi dinero Amén Él insultó A su padre Sin embargo El padre A pesar de eso Le dio a su hijo Lo que le pidió Este joven Llevó su herencia A una tierra Extranjera Para festejar Y llevar Una vida Desordenada Lamentablemente En muy poco tiempo Desperdició Todo lo que Había recibido Cuando se encontró Sin fondos Sin fondos Una gran crisis Golpeó la tierra Y sin un centavo Desesperado Indigente Trató De conseguir Trabajo Amén Estas son las características De una persona Sin Dios ¿Cuántos llegaron A la casa de Dios Con todas las cosas buenas? Que todo está bien Tiene todo pagado No hay problemas Matrimonios felices Dinero y todo ¿Cuántos llegaron así? Muy pocos O casi nadie Porque si usted No tiene necesidad De llegar A buscar a Dios Nunca lo va a hacer Por sus medios Dios tiene que utilizar Circunstancias difíciles En la vida De cada uno De nosotros Para traernos A él Este joven Recibió La parte De su herencia Y se fue A un pueblo lejano Para gastar Su parte Pero tuvo que haber Circunstancias Difíciles En su vida Para que Él pudiera Volver en sí Y regresar A su padre Amén ¿Cuántos llegamos? Muy pocos Realmente El pueblo de Dios Se compone De gente Quebrada De gente Con problemas De gente Con necesidad Nadie va a llegar A la casa de Dios Con circunstancias Diferentes Si usted tiene dinero Tiene salud Tiene todo Una felicidad En su casa Tiene todo A pedir de boca No va a buscar De Dios Es una Es algo secundario Para su vida Ahora tengamos En cuenta Que los judíos No comen cerdo Después de los No comen cerdo Porque para ellos Este es un animal Inmundo Y sin embargo El único trabajo Que este joven Pudo encontrar Fue alimentar Cerdos Hambriento Y cansado En un momento En un momento Miró Lo que comían Estos cerdos Y pensó Tomar algo Para sí Fue en ese momento Que volvió A sus sentidos Y pensó En regresar Con su padre Volvió En sus cinco cabales Como muchas veces Dice Para poder tomar Una decisión Y regresar A su casa Pero como Podría él Atreverse A hacerlo Con la manera Y la forma Que le pidió A su padre Una herencia Y usted recuerde Que la cultura Para que usted Reciba una herencia La persona Tuvo que haber Fallecido Y este joven Atrevido Le pidió A su padre Una herencia Que fuera de tiempo Y ahora En las circunstancias Que se encontraba Cómo él Podía regresar A su casa Con estas historias Jesús nos revela Quienes somos Somos la oveja Perdida Somos la moneda Perdida Somos Somos este hombre Que no quería Estar cerca De su padre Que le deseó La muerte Atrevidos E ingratos Encimismados Y La desesperación De la necesidad De regresar a casa Espiritualmente Quebrados Ambientos Indigentes Muchas veces Nos encontramos así Quizás sus circunstancias O la manera De vivir antes De venir al Señor Usted sabe Cómo se encontraba Algunas características De estas Pudieron haber estado En nuestras vidas Amén Golpeados por el mundo Sin Dios Y sin esperanza Pero Dios Hermanos Que tiene misericordia Y si usted Lee la manera En que este padre Recibió a su hijo Es la manera Que Dios Nos ama De una manera Especial Pero en el fondo Sabiendo que Él es Nuestra única Esperanza Cuando no tenemos Otra alternativa Y la única Esperanza Es Dios Usted va a regresar A Él Cuando todo Se le haya terminado Cuando todo Se le haya ido Y usted sabe Que hay un Dios Lleno de amor Y de misericordia Usted va a regresar A Él Hoy podemos Hoy podemos Volver a nuestros Sentidos Y comenzar El largo viaje De regresar A Dios Hoy podemos Apostar Con toda Seguridad De que sabemos De que Dios Es bueno ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno Amén No esperamos Más antes De volver a Él No lo esperamos Amén Gloria a Dios Humillémonos Y confesemos Nuestros pecados Porque nuestro Dios Es bueno Amén Dios es bueno En Lucas 15 Lo que acabamos De leer ahorita Del 17 al 20 Después de Desperdar La herencia De su padre Y ser Contratado Para alimentar Cerdos El hijo pródigo Vuelve en sí Y dice Los trabajadores De mi padre Comen mejor Que esto Está diciendo Que su padre Era un buen hombre A quien trataba Bien a sus Trabajadores Comienza su viaje De regreso A casa Practicando En su mente Que diría Preguntándose Cómo Cómo lo recibiría A su padre En aquel tiempo El patriarca De la familia Nunca corría Los niños Eran los que corrían Pero el padre Nunca lo hacía Porque Tendría que Levantarse La túnica Y mostrar A sus piernas Lo cual Era falta De respeto Pero Jesús Dice Que cuando Este padre Vio a su hijo Corrió Hacia él Jesús Está mostrando Que el padre Rompió Todas las reglas Con su acción Piensas Que estas reglas Son Estas reglas De respeto Son importantes Dice Jesús Pero nuestro padre Nos ama Nos cuida Y nos abraza Nos besa Y nos persigue El padre El padre Abraza Al hijo Pródigo Y lo besa Entonces Él Mejor Es la mejor Parte que podemos Ver En el hijo Pródigo El hijo Ni siquiera Le había pedido Al padre Que lo perdonara Él lo besó Lo abrazó Y lo recibió Ni oportunidad Le dio al hijo Que se arrepintiera Amén Él besó El beso No se basó En las palabras De arrepentimiento Se basó En el amor Del padre Por su hijo El padre Nos ama Tanto Que ni siquiera Espera Que nosotros Nos arrepintamos De nuestros pecados Porque él nos ama El hijo Iba caminando Y hablando En su mente Como le diría A su padre Que le perdonara Sus pecados Pero la biblia Dice que el padre Corrió Lo abrazó Y lo besó Sin esperar Que su hijo Se arrepintiera Siquiera Le había expresado Su arrepentimiento No Él lo besó Amén a su hijo Porque lo amaba Si eres un hijo Pródigo O estás perdido Y conoces A alguien Que lo es Sabes que es Por el pecado Si de repente Sientes el amor De Dios Recíbelo Recibámoslo ¿Quién es ese hijo ¿Quién es ese hijo Pródigo? El que necesita De Dios El que viene Arrepentido Aquella persona Que no conoce A Dios Esta parábola Es el ejemplo Perfecto De eso El hijo Estaba perdido Arruinado Regresó A sus sentidos Y estaba Practicando Mentalmente Que decir Pero el padre Lo abrazó Lo besó Antes De que Abriera La boca Cuando venimos Al Señor Usted sabe Cómo se encuentra Las circunstancias Que está viviendo Con su actitud Y su acción Le deja saber A Dios Cómo está Su corazón Muchas personas Vienen del mundo Sin Dios Y sin esperanza Y sin embargo Llegan a la casa De Dios A un altar Y son llenos Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque Dios Es amor Y Dios Conoce Su necesidad Cuando yo Me convertí Al Señor A los 15 días Él me llenó Con su Espíritu Santo Yo no sabía Ni que estaba pasando Porque tenía Una hambre Y necesidad De Dios A una corta edad Puedes andar Sin Dios Y sin esperanza Con tus vicios Con tus circunstancias Si crees Que a nadie Le importa Pero hay alguien Que le importa Que es a nuestro Padre Celestial Gloria, gloria Al Señor Aleluya No es esto Hermoso hermanos Eso tan asombroso Jesús está diciendo Quiero que sepas Que Dios Es tu Padre Que te ama Y se preocupa Y te persigue Dios nos está Buscando a nosotros Amén Me suena como Que el Señor Nos ama siempre Incluso Cuando lo No lo merecemos Y estamos viviendo En rebelión Y pecado Dios dice Te estoy persiguiendo Cuando nosotros Andamos sin Dios Y sin esperanza Y las circunstancias Llegan para que Tú conozcas a Dios No es que Dios No es que tú Andes buscando a Dios Dios anda detrás De nosotros Porque le interesamos Porque dentro De nosotros No hay nada bueno Si no es parte Si no es puesto Por parte de Dios Entonces Dios Nos está buscando La primera parte De la parábola El menor El hijo menor De dos hermanos Malgastó su herencia Con prostitutas Y ahora Ahora vive Con cerdos Piénsalo Obviamente estaba perdido Y aquí viene La palabra de Dios Que Dios puso En mi corazón Amén Para tu vida En esta tarde Hablamos mucho Del hijo pródigo Su vida perdida Que más gastó Su dinero Que le pidió Hablamos mucho Pero aquí la parábola Nos habla Del segundo hijo La segunda parte De la parábola Es del hijo pródigo Es sobre El hijo mayor Era muy bueno Pero todavía estaba Alineado Con el corazón Del padre Tenía todas las cosas Del padre Obviamente Obviamente obedecía Sus reglas Pero tampoco tenía Al padre En su vida Solo quería Las cosas del padre Su herencia Pero lo hizo De una manera Diferente No era tan obvio Como el hijo menor Pero también estaba Equivocado Jesús nos estaba Mostrando Que ambos Son pecadores Uno lo hizo limpio Y el otro Lo hizo sucio Pero ambos Terminan En el mismo lugar Sin Dios El hijo Que desperdició Su vida Con prostitutas Recobró El sentido Y dijo Necesito Tener de vuelta A mi padre Conmigo Es el Es El quien Vuelve A encontrar El amor Del padre Pero el que Siempre fue Un buen chico Permanece Perdido Jesús está Diciendo Necesita Necesitamos Al padre Incluso Aunque lo Hagamos Regado Aunque Lo hagamos Arruñado Necesitamos Al padre ¿Sabes con quien Está hablando Jesús en esta Para En esta historia Se abrieron Su biblia ¿Sabes con quien Está hablando Jesús esta historia Con un grupo De fariseos Les está diciendo Ustedes son El segundo hijo Lo tienen Todo junto No actúan Mal No están Desperdiciando Su vida Con todos Estos vicios No son Drogaditos Pero Extrañan Al padre Te estás Perdiendo El amor Del padre Te estás Perdiendo La bondad Del padre Te estás Perdiendo La salvación Del padre Te estás Perdiendo Su corazón Y necesitamos Del padre Jesús Diciéndole A este grupo De personas Religiosas Que son El segundo Hijo Y esta palabra Llegó a mi corazón ¿Por qué? Porque estamos En la casa Del Señor Estamos viviendo Viniendo Domingo Tras domingo Servicio Tras servicio Y muchas veces No tenemos Al padre Con nosotros Estamos viviendo Como estos fariseos Venimos Y nos vamos Y no nos llevamos Al padre Con nosotros Es cierto Usted tiene Temor De Dios Como los fariseos Y todo ese grupo De personas Lo tienen Ellos Creían En Dios Y vivieron Una vida Recta Según Con su parecer Pero lejos De Dios Lejos Del padre Nosotros Tampoco Desperdiciamos Nuestras vidas Pero si no Nos preocupamos Por tener A Dios En nuestras vidas Estamos Igual que El hijo Pródigo Pero Dios En esta noche Podemos tener Un reencuentro Con nuestro Dios Dios quiere Estar con nosotros ¿Cuántos quieren Estar con nuestro Dios? No importa Las circunstancias Por las cuales Estés pasando Y si has Gastado tu tiempo Y tu esperanza Y crees que no Hay esperanza Para tu vida Dios puede Llegar a tu vida Levantándose Su vestuario Todavía Para correr Y besarte Porque Él te ama Y no importa Las circunstancias En las cuales Estés viviendo Mientras tengas Vida Hay esperanza Después de la muerte Solo nos resta El juicio De Dios Porque Dios Está con nuestras Vidas Amén Su corazón Nosotros Necesitamos A Dios Es como si Jesús estuviera Diciendo Ambos están Equivocados Ambos están Haciendo Del mundo Un hogar Terrible Pero De diferente Manera Si hay una Oveja perdida Que necesita Ser encontrada Si hay una Moneda perdida Que necesita Ser encontrada Pero hay dos Hijos perdidos Que necesitan Al Padre Tanto tú Como yo Y el perdido Necesita al Padre Quizás estás viviendo Una vida Recta Justa Estás viviendo Una vida Que tú Consideras Una vida Cristiana Pero si no Estás Con el Padre Si no estás Si tú no estás Con el corazón Del Padre Tú necesitas Al Padre En la parábola Del hijo pródigo El Padre Sale tras Los dos hijos El flagrante Pecador Y el de buen Comportamiento El Evangelio De Jesucristo No se trata De religión O de no religión Amén No se trata De moralidad O de inmoralidad Se trata De tener A Jesús Con nosotros Porque Él va a ser La diferencia En tu vida Si nosotros Tenemos El ingrediente Que necesitamos Para tener A Dios De nuestro lado Dios va a estar Contigo Deja que el mundo Te juzgue Pero al final Tú vas a estar Con Dios Cuantos quieren Estar con el Señor Amén Dios está Con nosotros Jesucristo No se trata De religión Ni de no de religión Se trata De que tengas A Dios En tu vida Amén Se trata De tener A Dios En nuestras vidas Muchas personas Evitan A Jesús Haciendo Lo bueno Ellos dirían Mira Tengo más Dinero que tú Mis hijos Se comportan Mejor que los Tuyos Pero no se trata De hacer Lo bueno O lo malo Se trata De tener A Dios En nuestras vidas A nuestro Padre Celestial Si no tienes Una relación Con el Padre Estamos perdidos Si no tenemos A Dios De nuestro lado Estamos perdidos Si tú Si tú Quieres Tener El favor De Dios En tu Vida Tenemos Que alinearnos Con las Cosas De Dios Si quieres Que Dios Te bendiga Tú tienes Que estar Alineado Con las Cosas De Dios Que el Favor De Dios Este De tu Lado Las Puertas Cerradas Se van A abrir Las Circunstancias Difíciles Van A pasar Pero no Hay nada Mejor Que el Favor De Dios Y la Misericordia De Dios Este De tu Parte Cuantos Quieren Tener A Dios De su Lado No Mire Las Circunstancias Alineémonos Con el Señor Estamos Viviendo Tiempos Difíciles Tiempos De Incertidumbre Que no Sabemos Ni Que va A venir Próximo Año Pero Él Si Lo Sabe Y Si Nosotros Dependemos De Dios Usted Va Estar Seguro Con Dios Su Hijo Depende De usted Y De su Seguridad Su Hijo No Sabe Si Es Un Niño Una Persona Un Niño De Cinco Años Pero Se Siente Seguro Con Papá Y Mamá De la Misma Manera Dios Nosotros Tenemos Que Sentir Ese Respaldo Yo estoy Seguro Con Dios Amén Amén Que No 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 Intimide Porque Dice La Biblia Que El Dios Vino Para Matar Hurtar Y Destruir Y Robarte La Paz Cuantos Han Perdido Algo Alguien Alguna Vez Ha Perdido Algo El Enemigo Le Ha Robado La Paz Te Ha Dado Inseguridad Por eso La Palabra De Dios Nos Habla Que Él Va A Regresar A Tu Vida Todo Lo Que El Diablo Te Ha Robado Si El Diablo Te Ha Robado La Paz El Diablo Te Ha Robado La Tranquilidad El Diablo Te Ha Robado La La Salud Todo Lo Que El Diablo Te Ha Quitado Dios Te Lo Él Se Enojó Cuando Festejó A Su Padre Nosotros Como Hijos De Dios Tenemos Todo Lo Que El Padre Nos Ha Dado Y Si No Hacemos Y No Recibimos Lo Que Las Promesas De Dios Sobre Nuestras Vidas Es Porque No Hemos Accionado En Ellas Usted Puede Pensar O Imaginar Que El Padre Hubiese Regañado Al Hijo Mayor Por Haber agarrado Un Cabrito Y Amigo Si Todo Era De La Parte Que Quedaba Con El Padre Era Del Hijo Mayor Pero ¿Por qué No Lo Había Hecho Por Qué No Lo Había Hecho Usted Se Puso A Preguntar Esa Pregunta ¿Por qué No Lo Hijo Porque No Lo Pidió No Recibe Si Usted No Habla Si Usted No Toca No Se Le Abrirá Nosotros Como Hijos De Dios Tenemos Las Bendiciones De Dios Sobre Nuestras Vidas Pida La Biblia Dice Al Que Pide Recibe Y El Que Llama Se Le Abrirá Y Muchas Veces Estamos Viviendo Con Gran Necesidad Y Solo Porque No Pedimos Y A veces Pedimos Mal Dice La Biblia Porque No Pedimos Conforme A La Voluntad De Dios Sobre Nuestras Tenemos Una Relación Con El Padre Estamos Perdidos No Hay Manera De Salir De Eso No Puedes Explicarlo Necesitabas El Amor Del Padre La Salvación No Viene Por Hacer Obras Por Hacer Obras Hacer Esto O Hacer Aquello Todo Se Trata De Dios Todo Se Trata Del Padre Somos Las Ovejas Perdidas Que Buscan Que Busca El Señor Él No Nos Encontró Nosotros No Lo Encontramos A Dios Él Nos Encontró A Nosotros Simplemente Le Decimos Que Si Porque Él Es El Que Nos Está Buscando A Nosotros Es Increíble Esto Y Deliberadamente No Podemos Huir De Dios Pero Podemos Decir No No Podemos No Podemos Huir De Dios Pero Si Podemos Decirle Que No Y Eso Es Lo Terrible Y Cuando Nosotros Decimos Que No A Dios Empieza Un Proceso Diferente Y Si Dios Tiene Un Propósito Para Tu Vida Y Dios Ha Puesto Sus Ojos Sobre Ti No Importa Donde Te Metas Dios Te Va A Sacar Así Llegas Cojo Manco Ciego Paralítico Dios Tiene Un Propósito Para Tu Vida Si Quieres Dale La Vuelta Al Mundo Y Que Dios Mande Una Ballena Y Te Traiga Para Que Haga Su Voluntad Dios Lo Va A Hacer Pero Necesitamos Estar Alineados Con Nuestro Padre Necesitamos Buscar La Dirección De Dios Para Nuestras Vidas Amén No Nos Encontremos En La Casa Del Señor Amén Creyendo Que Los Demás Están Perdidos Y Estamos Perdidos Igual Que Ellos Porque No Tenemos A Dios En Nuestra Usted Mismo Háblese Su Propia Conciencia Si Usted Ha Llegado A La Casa De Dios Y Se Ha Ido Igual O Peor El Padre No Está En Usted Quizás No Ande En Drogas En Pandillas En Cosas Ilícitas Pero No Tiene Al Padre Y Nos Venemos A Encontrar Como El Hijo Pródigo El Hijo Pródigo Volvió En Si Volvió En Sus Cinco Cabales Yo Necesito Al Padre No Llegue Tan Lejos Para Saber Que Usted Necesitamos De Dios Cuánto Necesitan A Dios Vamos A Buscar A Nuestro Dios Vamos A Pedir La Misericordia Y El Favor De Dios Sobre Nuestras Vidas Y Que El Favor Esté Sobre Su Vida Sobre Su Familia Amén Y Que No Salgamos De Este Lugar Sin Dios Y Sin Esperanza Porque Dios Está Con Nosotros Amén Estas Tres Parábolas Nos Hablan Y Específicamente Dios Les Está Hablando A Los Fariseos Dejándoles Saber Que Ellos Eran El Segundo Hijo Tenían Todo Eran Los Mejores Conocedores De La Ley Y De Las Cosas De Dios Pero Sin Dios Sin Dios En Sus Vidas En Esta Noche Yo Les Pido En Esta Tarde Amén Que Podamos Buscar A Dios En Nuestros Lado Que Podamos Tener A Dios Con Nosotros Amén Y Que No Solamente Podamos Ver Las Bendiciones Que Tenemos En Nuestro Dios Sino Que Las Poseamos Que Tomemos De Lo Que Dios Nos Ha Heredado En Nuestras Vidas Porque El Día Que Dios Nos Llame De Estas Cosas Dios Nos Ha Mandado Bendecir Para Disfrutarlo En Esta Tierra Ya Después De La Muerte No Necesita Nada De Este Mundo Nos Podemos Ser Bendecidos Por Dios En Esta Tierra Para Dar Testimonio A Aquellos Que No Tienen La Bendición De Dios Sobre Sus vidas Porque Las Bendiciones De Dios Permanecen Eso Lo Si Dios Le Va A Dar Algo Es Porque Dios Quiere Que Usted Se Quede Con ello Si Hay Difficultad Hay Crisis Esto Es De Dios Dios Va A Suplir La Necesidad Para Su Vida Si Usted Necesita Dios En Esta Tarde Si Usted Quiere Que Dios Esté De Su Lado Póngase De pie En Esta hora Vamos A Declarar La Bendición De Dios Sobre Nuestras Vidas Amén Y Que Podamos Sentir A Dios Que Está De Nuestro Lado Que Dios Amén Se Vaya Con Nosotros Que Vengamos A Este Lugar Y No Nos Sintamos Perdidos En Nuestro Propio Lugar Que Dios Hermanos Está Con Nosotros Amén Que Dios Ha Puesto Sus Ojos Sobre Usted No Solamente Sobre El Hijo Perdido Sino También En El Que Quede De Casa Si Usted Lee La Historia Él Fue Tras Los Dos Hijos Rogándole Al Hijo Mayor Ven Y Festeja Con Nosotros Que Tu Hijo Estaba Que Nuestro Hijo Estaba Muerto Y Extrañado Y Ha Regresado Festejémonos Con Aquel Que Llega A La Casa Del Señor Que Necesita De Dios En Su Vida Alegrémonos Amen Y Seamos Unas Personas Que Tenemos El Amor Del Padre En Nuestras Vidas Amen Si Nosotros Nos Preocupamos Por Nuestro Prójimo Dios Se Va A Preocupar Por Usted Cuantos Lo Creen Porque Dice La Biblia Que Si Un Vaso De Agua Le Das A Un Necesitado Recompensa Tendrás Si Le Das Y Ayudas Al Necesitado Dios Te Va A Recompensar Amen Gloria a Dios Si Usted Quiere Pasar Al Altar Y Pedir Al Señor Que Este Con Nosotros Pase Vamos Orar En Esta Hora Vamos A Declarar La Bendición De Dios Sobre Sus Vidas Amén Que Podamos Sentirnos Que Dios Está Con Nosotros Que Estamos A Favor De Dios En Nuestras Vidas Que Las Circunstancias Difíciles Que Podamos Estar Pasando Señor Las Conoce Él No Te Va Dejar Solo Miento Con Dios En Esta Tarde Lo Puedes Obtener Dios Está Con Nosotros Padre Te Doy Gracias En Esta Gloriosa Tarde Señor Doy Gracias Por Tu Palabra Te Doy Gracias Por Tu Amor Señor Que Nos Amas Incondicionalmente Señor Éramos Esas Ovejas Perdidas Éramos Esa Moneda Perdida Señor Padre Éramos Ese Hijo Perdido Dios Pero Tú Nos Has Rescatado Nos Has Llamado Permítanos Ver Tu Gloria Permítanos Ver Esa Gloria Señor Manifestada En Nuestras Vidas Nuestra Familia Nuestros Hijos No Permítas Que Salgamos De Este Lugar Sin Tu Presencia Señor No Permítas Que Vayamos A Nuestro Hogar Sin Tu Presencia Derrama Tu Bendición Sobre Cada Hogar Aquí Representado Señor Que Cada Familia Señor Sea Bendecida Padre Pueda Tenerte A Ti Como El Necesitamos Aún La Palabra No Está En Nuestros Labios Si Tú Ya La Conoces Señor Por favor Dios Ten Misericordia Y Haga Su Voluntad En Nuestras Vidas En El Nombre Maravilloso De Jesús En El Nombre Maravilloso Del Señor Aleluya 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 Gloria Al Señor Ponemos En Tus Manos Nuestros Hijos Ponemos En Tus Manos Nuestra Familia Señor Si Padre Nos Amamos A Nuestros Hijos Y Esperamos Señor Ver Su Presente En La Vida De Nuestra Familia Dios Amamos